Sirenas y otras bestias pardas es el nuevo montaje que el grupo de teatro TIA presenta dentro del Verano Cultural 2020 en los Jardinillos Municipales. En concreto serán dos representaciones diferentes, integradas por sketch, cuentos y microteatros, que darán como resultado un espectáculo dinámico y con el que, como explica su director Pedro Alarcón, con 22 piezas en total, llevarán al espectador a realizar un recorrido por sus emociones durante toda la representación. Este teatro quizá no es el del monólogo, al uso de carcajada, que también hay algunos que dan mucha risa para que nos entendamos, pero yo diría que es una especie de paseo por las emociones, por todas, no te deja indiferente, igual en uno te ríes un montón y el siguiente te coge un pellizquito, el alma te deja así un poquito aquello, yo he intentado, a ver si lo he llegado a conseguir, de combinarlo de tal manera que vayamos pasando a través de esas emociones. El jueves 6 de agosto a las 10 y media de la noche en los Jardinillos Municipales el elenco de sirenas y otras bestias pardas estará compuesto únicamente por mujeres, lo que resultará una experiencia muy interesante para actrices y público. Volverán el lunes 10 de agosto, esta vez con actores y actrices sobre el escenario, contando historias distintas pero dispuestos en ambos casos a poner un toque de humor y a la vez conseguir que el público asistente disfrute de una buena velada cultural. Nosotros lo que pretendemos es acompañar a la gente desde nuestra perspectiva del teatro, hacer que sientan ese tobogán de emociones y que por un momento también se les acerquen a una realidad lo más normal posible y puedan olvidar un poco toda esta situación tan desagradable y bastante dramática en algunas familias que hay, porque lo sabemos ciertamente, y que podamos pensar que a pesar de todo la vida tiene que continuar y tiene que continuar de la mejor manera posible y entre todos tenemos que hacer que eso sea posible y si nuestro granito de arena contribuye a eso pues estaríamos súper encantados. De la mano de asociaciones como Tía Teatro, que preside en la actualidad una de las actrices, Paquita Peinado, se contribuye a poder ofrecer alternativas de entretenimiento a los vecinos y vecinas tras unos meses difíciles, adaptando también en relación al teatro esta actividad a las normas de la nueva realidad surgida tras la pandemia. Por ello Pedro Alarcón señala que se ha optado por este formato de intervenciones cortas en las que coincidirán en el escenario no más de dos o tres actores en cada microhistoria, aunque en conjunto Sirenas y otras bestias pardas lo componen en sus dos sesiones 27 actores y actrices. Todo algo preparado que fuera acorde con estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, es decir, que en la parte escénica por lo menos nosotros no hubiera nunca mucha gente que contáramos con estas medidas que ahora se están exigiendo más o menos para que podamos hacer algo. De otra manera sería imposible si no hubiera una distancia y una seguridad de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer son sketch, cuentos, microteatros, que es la forma, la fórmula en este caso de poder atender todas estas cosas, que nunca haya más de dos, tres en algún caso personas en escena. Animan a todos y a todas a comprar la entrada al precio de 7 euros en venta anticipada en la Casa de la Cultura, aprovechando también la promoción que consiste en la compra del bono para las dos representaciones al precio de 10 euros. Vamos, de verdad, porque nosotros intentamos poner algo diferente. Está bien que dentro de estos días que va a durar este verano cultural feria, es una denominación extraña, pues que cada uno aportemos algo diferente, porque también si todo fuera teatro o todo fuera danza sería un poco aburrido, ¿no? Es decir, entre todos hemos conseguido que al menos estos días, como digo, tan tenebrosos, pues haya algo, que la gente salga, salid, sentados, divertidos y todos contentos.